Música Para fortalecer los organismos de inteligencia de Cúcuta y su área metropolitana, el alcalde Jorge Acevedo Peñalosa entregó un parque automotor que fortalecerá la seguridad de sus ciudadanos. Música Decirles que vamos a seguir trabajando, que la idea es hacer que los delincuentes se sientan inseguros en la ciudad de Cúcuta. Estas herramientas van a fortalecer las capacidades y a permitir mejores resultados. El año entrante haremos una inversión muy parecida a esta o un poco superior en motos, en carros, en cámaras de encubierta y en todas las herramientas que sean necesarias. A final de diciembre estaremos haciendo entrega de los equipos de inteligencia que van a dar excelentes resultados a la inteligencia de la policía, de la fiscalía y vamos a jugárnosla también por la central de monitoreo. El C4 para la ciudad de Cúcuta es una realidad. Adicionalmente a eso, quiero contarles que vienen 250 cámaras LPR con una inversión de alrededor de 32 mil millones de pesos más 140 cámaras PTZ. Una ciudad como Bogotá tiene alrededor de 300 cámaras LPR y tiene 11 millones de habitantes. Nosotros tenemos 800 mil habitantes y vamos a tener 250 cámaras LPR para que la policía, la fiscalía, inteligencia pueda hacer seguimiento y entregar resultados y estas cámaras nos ayuden a contribuir con material probatorio que permita capturar y legalizar la captura de estos bandidos. Si del dedo estamos recibiendo unos vehículos que están puestos a disposición de la comunidad, vehículos que irán a reforzar nuestro parque automotor en inteligencia, en policía judicial y en el GAULA, esto con el fin de ser obviamente mucho más oportuno, más eficaz en el comienzo de nuestra labor y que verdaderamente todos esos vehículos que estamos colocando al servicio contribuyan a mejorar la seguridad y tranquilidad de todos los ciudadanos. Sí, es muy importante hoy en esta entrega en materia de seguridad que está haciendo el señor alcalde, es muy importante para los cucuteños y cucuteñas en esta entrega que hace el parque automotor para la policía, para el ejército, para las diferentes entidades en materia de seguridad.